Yo me he quedado con esa foto porque efectivamente yo tenía, hace unos días atrás tenía el recuerdo de esas imágenes y hemos querido también que esa foto, esa foto que está ahí, se haga realidad con los de antes y se haga una realidad con los de ahora. Hemos querido invitar para que nos acompañen el día de hoy a los grandes que están ahí. Queremos invitar a nuestro querido, ¿estás Pepe Ureta conectado por ahí? Sí, cómo no. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Perfectamente. Bien, gusto saludarte. Yo sé que Pepe, yo sé que tú quieres muchísimo al Maestro Saavedra, tanto, tanto es así que tú no sabrás por qué lo quieres tanto. A ver Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Oye, sí, pues la verdad es que con Horacio nos une una amistad de muchos años. Desde que empezamos en este cuento de la música, posteriormente ya nos juntamos a través de los trabajos de televisión y logramos hacer una gran amistad al punto que somos compadres. De esos compadres, de esos compadres de la chilena, me veo marginales, por decirlo de alguna manera. Pero, como te digo, me une una gran amistad y le tengo un gran cariño a él y a su familia. Pepe, yo no sé si tuviste oportunidad de ver, estábamos viendo una foto que para el Maestro era muy significativa porque además estaban con la gente que él comenzó. Sí, correcto. Y estaba en el bajo, estaba Pato Salazar y estaba Don Washington Miranda. Washington, sí. Washington Miranda. Y sabes que tenemos la sorpresa de tenerlo invitado a Washington también para que saluda al Maestro Saavedra. ¿Cómo estaba Washington? ¿Cómo estaba Washington? Washington, ¿no te escuchas? No, sí, obviamente un gran saludo para un gran director primero, director de tantos festivales y todo, y que poco menos que comenzamos juntos, ya él venía de Pichusquem, de Temuco, cerca de Temuco, de eso me acuerdo mucho. Y éramos cabros chicos en ese tiempo, cabros chicos, chicos, ya, éramos jóvenes y teníamos muchas ganas de hacer cosas y me dieron la oportunidad a mí, me dieron la oportunidad porque yo venía tocando con grupos que no tenían mucha, digamos, sonaban un poco en la radio, pero nunca fueron tanto como cuando yo comencé con Horacio a tocar y aprendí mucho, primero aprendí mucho de él como músico, como trabajador, porque es un trabajador al 100%, y todas sus metas él las consigue. Eso siempre me ocurrió a mí de él. Pero después yo tuve la oportunidad de ausentarme del país, me ofrecieron irme a otro país, a Canadá, y dejé todo de lado porque yo quería saber hasta qué punto podía llegar yo, o sea, yo me sentía un poco, a ver, indeciso en ese sentido, si tocaba bien la guitarra o no tocaba bien la guitarra. Entonces quería saber, sí o no. ¿Fuiste a probar a otro país? Fui a probar a otro país. Bueno, y duré 10 años en ese país, tocando siempre, siendo músico, y bueno, mi señora nunca se acostumbró a tanto frío, tanta nieve, y nos volvimos a Chile de nuevo. Bueno, querido Washington, si tú me disculpas, tenemos al maestro que los está escuchando muy atentamente. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo, a ver, sí, sí. Está, yo supongo que estará sorprendido, maestro, porque esa foto que hicimos hacer la realidad con esas personas con las que tú iniciaste tu carrera de músicos, que él ya lo decía, ¿no?, que era imposible hacer nada sin grandes músicos que tuviera al lado, y hoy en día te están acompañando, maestro, aquí. Te agradezco mucho el contacto, Yací, mucho tiempo que nos veía a Washington, me da mucho gusto verte, Washington. Gracias, gracias. De las temporadas que hacíamos en Puertomont, ¿te acuerdas? Cuando nos veíamos todo el verano a tocar en Puertomont, por ejemplo. Sí, increíble, sí, sí. No existía la radio ni la televisión, lo íbamos a pasar bien allá. Pero fueron allí, ayer que trabajábamos juntos, sí, con un recuerdo. Desgraciadamente, desgraciadamente te fuiste a Canadá y me dejaste votado, pongo él. El que va a mediría, pierde su silla. Le dio su silla. Sí, pero tú me lo dijiste en el aeropuerto cuando me fuiste a despedir a Canadá, ¿te acuerdas? Me dijiste, fraco, si tú te vas a Canadá, tú nunca me volverás a tocar conmigo. ¿Te recuerdas eso? Ah, vale. Quien avisa no es traidor, dice el dicho, ¿no? La realidad es que hemos volvido a tocar con Horacio desde el año 74. En 1974 que yo hice el último festival de viña con él. Y le dejé un guitarrista que le gustó a él mucho, Carlos Corales, que le resultó bueno. Ah, mira, después te acompañó también Carlos muchos años. Sí. Toda esa etapa era de crecimiento mutuo, ¿no, Pepe, también? Sí, por supuesto. Por supuesto, fue una gran escuela. Fue una gran escuela. Imagínate, yo acompañaba con un grupo en Las Carpas, los cantantes chilenos, y en el Cabo Policán, y de repente me veo en televisión con un cuarteto que sonaba, pero sonaba. Esa foto que tú haces mención es del campeonato estudiantil, un proyecto de Kreuzberg, ¿no es cierto? De ahí salió Bodanovic, el negro Chávez, y el Pepe Pizarro pasaron a la época. Ah, ya, ya, ya. Y Julio Videla también salió de ahí. También. Claro. Claro. Ese era un campeonato que se hacía entre universidades y colegios, ¿cómo era? En colegios. En colegios. En colegios. En colegios, claro. Y pudo haber salido Pablo Aguilera también de ahí? No. Ese era otro. No. Pablo no. Pero en ese programa se iba a cantar la Anderguita Tessa con el uniforme de la Escuela Italiana. Y eran estudiantes. Ah, ah, ah. Niñitas chiquititas. Nosotros los acompañábamos ahí. Fue un gran programa. Ese es el primer, fíjate. Yo decía que al principio ustedes acompañaron a toda la camada de la nueva ola también, ¿no? Hay que decir que estuvieron acompañando en todas las grabaciones de toda la música que se hacía en esa época. Sí, pues. Todas las cantantes famosas en ese tiempo, que Vairi, Richard, Gloria Simonetti, Marisa, Osvaldo Cuadro. Pato Renan. Pato Renan también. Cientos de cantantes éramos nosotros los que los acompañábamos en las grabaciones. El Clan 91, por ejemplo, también. Todas las grabaciones del Clan 91 las hicimos nosotros. Horacio hizo los arreglos porque ya en ese tiempo ya estudiábamos. Sí, tuvimos que estudiar por obligación con el maestro Meya. Claro. Horacio, yo lo seguí. Lo siguió Gomina Sánchez también, que fue baterista de los Rockets. Ya, y lo seguimos. Pero realmente es que resultó mejor estudiante por Horacio. Porque él venía ya con un bagaje, creo que de Temuco, ya había estudiado música un poco. ¿Ya? Y lo había... Oye, y no nos olvidemos que una de las grandes escuelas que tuvimos fue el Carlos González. Carlos, que es un homenaje también para él, porque yo lo encuentro, que fue un gran, gran director de orquesta y director... A ver, no sé cómo explicarlo, pero fue un director como de sonido, que realmente nos sacaba un sonido maravilloso cuando él está dirigiendo todas las cosas. Te fijas, o sea, es una apreciación mía personal, no es que yo lo diga que sea real o no real, pero es una apreciación personal. Sí, claro. Yo trabajé con Carlos González también, y era un gran cantante, un gran director de orquesta, y era un profesor más que nada para los músicos. Un formador. Un formador. Un formador, formador de músicos. Mira, a propósito de lo que dicen ustedes, de formador, en este caso, en la foto, si ustedes se dan cuenta, que estaba el maestro Saavedra, estaba Pepe Ureta, estabas tú, Washington, y faltó que mencionáramos a... Bueno, lo mencionamos, pero faltó que estuviera presente, porque lamentablemente él tuvo un viaje al sur y no podía estar presente con nosotros, pero nos ha dejado un vídeo de saludo de nuestro histriónico y gran baterista chileno, como es Pato Salazar. Si ustedes me permiten, les voy a poner el vídeo para que escuchen las palabras que le dirigí al maestro. Qué bueno. Horacio Saavedra Núñez, gran amigo. A través de España, Chile, para el mundo, me sumo a este homenaje tan merecido para este gran músico nacional, amigo, gran persona, una familia maravillosa. No podía restarme yo a este hermoso homenaje que se te hace, querido amigo, y saludarte. Estás haciendo una cronología de cuando nos conocimos. Nosotros nos conocimos el siglo pasado, el milenio pasado, año aproximadamente 1966, donde existía la radio, no existía la televisión. En la radiocorporación, ¿te recuerdas? Show, el presente de Ya Está. Se juntaban todos los artistas, todos, 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 grupos. Estaba, ahí conocía al Pocho Allende con los twitters, conocía a todo el mundo. Lucho Torrejón estaba a cargo de las perillas. O sea, era un staff de músicos y artistas que nos juntábamos y todos soñando, todos. Ni pensábamos que iba a existir la televisión. Y allí había un grupo que se llamaba Los Rockets, famoso, 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 famoso. Unos niñitos que dijeron que venían de allá de Temuco. ¿Ya? Y allí estaba un gran baterista que es Gomina Sánchez. Tremendo, 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 tremendo. Admiración de todos. Estaba en el bajo, estaba Cañita en la guitarra, estabas tú en el bajo, no en la cordeón. Y acompañaban a todos los artistas, hacían grabaciones con Carlos González. Fue famoso. Y allí yo aparecí, aparecí, aparecí. Soy un poquito más joven que tú. Rápidamente nos conectamos y empezamos, me recuerdo ahora, año 1966, más o menos. Empezamos a hacer alguna grabación, empezamos a practicar con tus partituras y todo. Y apareció un tal Pepe Ureta. José Ureta, mi compadre. Y sin querer, queriendo, nos juntamos y empezamos a hacer cosas perfectamente lindas. Y era pura música y le dábamos, le dábamos, empezamos a trabajar. Y nos empezamos a juntar mucho. Me recuerdo una vez que llegaste, un triunfo que te compraste. Recién, recién estábamos, recién apareciendo. Y llegaron a buscarme allá en Norte. Cosas tan lindas que sucedieron. Cuántas batallas. Cuánto tiempo juntos. Aprendiendo de la profesión, saliendo, tocando. Con Pepe no nos miramos. Tocamos nomás. Llegamos a tener un ensamble superlativo, la verdad. Hay muchos que dicen que yo soy cachetón. Pero las cosas por su nombre. Llegamos a hacer un grupo, un ensamble maravilloso, con la dirección de Horacio. Con tu dirección. La Quinta de la Tuerta fue con el show de Buddy Richard. La verdad, concierto en el Teatro Astor. Primer concierto de Chile, de un artista chileno, con una orquesta en vivo. Nos creíamos, no sé, pero tocábamos re bien para la época. Yo creo que esas cosas no se dicen, se escuchan. Menos mal que hay video, menos mal que hay disco, menos mal que quedaron cosas. Entonces, uno puede mencionar esto. Entonces, después ya fuimos a Viña, Festival de Viña del Mar. Ya éramos asidos, estábamos ahí en la orquesta. Y funcionamos muy, pero muy bien. Como les dije, ensamble superlativo teníamos allí. Y seguimos caminando. Los éxitos, los éxitos de escenario, tocatas y todo. Oye, y eso, por supuesto, nos generó una gran amistad. Una amistad. Pero hay otra cosa que yo no puedo dejar de comentar ya. Que es muy fuerte. El dolor más grande de mi vida. Nunca lo he dicho. El dolor más grande que he tenido en mi vida. Cuando se fue Batito. Y ahí estuvo Horacio, Pepe. Estuvieron juntos, de lo que me recuerdo ya. De los que trabajábamos. No sé si Washington, no sé, pero... Llegué de México. Con un dolor. Era como que me habían pegado un mazazo en la cabeza. Y bajo del avión está Horacio. Pepe y Pepe esperando ahí a la bajada del avión para sostenerme. Para abrazarme. Para ayudarme a que yo, esa mochila, a sostenerla. Fue terrible, fue terrible, pero jamás me olvidaré. Por lo tanto, yo hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Que nunca te he olvidado. Es lo más grande que me ha sucedido. Por lo tanto, recibe un gran abrazo desde el corazón. Y te mando lo mejor de lo mejor de lo mejor a ti y a tu hermosa familia. Te quiero por siempre. Gracias por todo. Chao. Gracias, Pato. Gracias por estas palabras tan bonitas. Y sobre todo tan sentidas. Sobre todo en el gran momento que ustedes lo acompañaron cuando él llegaba. Maestro, palabras muy sentidas y significativas. Rodeadas de gente que te quiere, ¿no? De gente que te admira. Tus compañeros de trabajo. Cuando comenzabas. Claro que sí. Que me acompañaron por tantos años. Y que me dieron toda esta base, digamos, para poder seguir en esto. Yo, desgraciadamente, es la ley de la vida. En esto es como los jugadores de fútbol. Tienen un tiempo, una época. Y luego hay que renovarlo. Y ir cambiando gente y todo. Pero así todos nunca nos hemos alejado. Ni con Pato ni con Pepe. Con Washington nos alejamos más porque él se fue un poquito lejos. Se fue a Canadá. Más lejos. Y agradecimientos por todo lo que me ayudaron. Porque sin la ayuda de los músicos, yo no habría podido hacer lo que he hecho hasta ahora. Así que un abrazo grande y un agradecimiento. Y el Pato, ¿qué querés que te diga? Fue muy dramático eso, Enrique. Porque él estaba tocando. Él era un percusionista de élite. Sinfónico. Y se ganó un concurso y se fue a tocar a la Sinfónica de las Américas. Y andaba tocando conciertos en los timbales en México. Y le pasa este drama acá en Santiago con su niñito chico que se le muere. Y no había comunicación con él. No existía ni el internet, ni la teléfono, ni nada. Entonces era poder ubicar a alguien en México a través de los radioaficionados. Fue muy dramático eso. Y fue muy duro para él. Él lo recordaba con mucho dolor. Pero bueno. Tuve ahí el apoyo. Sí. Exacto. Querido Washington, me gustaría que pudieras también tener la posibilidad de darle unas palabras finales al maestro. Gracias por esta oportunidad también de compartir este espacio y este reencuentro de tantos años. Imagínate esa foto de ahí del 71 hasta ahora y ustedes, no viéndose, pero en el corazón teniéndolo. Gracias a ti, gracias a Horacio. Con Pepe, bueno, siempre tuvimos buena amistad. Con Pato también. A Patricio siempre lo he querido y nos encontramos de repente. Lo único malo de Patricio, yo se los voy a contar. Lo único malo que tiene, que alguna vez lo va a saber. Cuando estaba en el conservatorio, estaba haciendo clases en el conservatorio, yo trabajaba a la vuelta del conservatorio en una notaría y cuando me veía me decía, flaco, y me daba un beso en la boca. Y de repente, toda la gente que estaba por ahí cerca me conocía. Y me decían, ¿cómo se da beso en la boca con humor? Y me decían. Así que, esa es una noticia que quizás usted no la conocía. No, no, no. El Pato siempre me agarraba y me daba un beso en la boca, flaco, como así al lejos. Y yo sabía que de repente me tenía que esconder por ahí para que no me viera. Claro. Bueno, no. El Pato no está para que se defienda, pero él tendrá después derecho a réplica. Así que... No, yo siempre lo he dicho, mucho, mucho. Tenemos contacto con... Yo tengo contacto con Pato siempre y con Pepe también. Tenemos, digamos, contacto por Facebook, ya, o Messenger también. Y la... No, de repente nos hablábamos. Yo les mando algunas grabaciones que hago con un grupo que tengo de rock and roll, que yo te había contado a ti también. Sí, que eres gustoso de Elvis. Hacemos videos y los subimos a YouTube. Exacto. Y digamos, es como para cheteneces, porque todos lo hacemos online. Todos lo hacemos ahí, cada uno en su casa. Yo a mis compañeros no los veo hace más de un año. Pero estamos siempre tocando. Yo tengo mi colección de guitarras, y guardo mi guitarra, y guardo mi guitarra, y guardo mi guitarra, y mi señora Gacheli me reta. Me dice, ¿para qué guardas tanta guitarra? Bueno. ¿Para qué guardas tanta guitarra? Bueno, ¿y qué voy a hacer con ella? No sé, porque lo que se hace alguna vez con la guitarra no tengo idea. Pero me gustan. Me pego una guitarra yo en internet y me la compro, me gusta, porque siempre estoy en esa. Pero esa es la noticia que tengo con el padre. Bueno, con Horacio vivimos desde jóvenes. Cuando recién había llegado Horacio, éramos muy amigos. Yo iba a ir a su departamento. Entonces, llegábamos a su departamento con Gomina, con el Cañita también, que yo lo aprecio mucho a tu hermano. Ya conocías a tu papá en Temuco cuando íbamos a tocar el matrimonio en Temuco. Mira, qué recuerda. A los hermanos de Horacio también. Teníamos buena amistad, muy buena amistad. Lindos recuerdos, Washington. Yo creo que el propósito era ese, de estar tú invitado también con nuestro querido Pepe, que está también aquí. Y con las palabras que nos dejó Pato, muy significativas también. Yo quiero agradecer esta posibilidad que nos has dado de verte. Imagínate en esa foto entrañada desde los años 70. Y que hayas tenido la posibilidad también de saludar al maestro. Mucho de este tiempo ahora, he cambiado mucho. No, no tanto, no tanto. Muchas gracias, Washington. Muchas gracias. Y sigo apreciando a todos los músicos. Te digo, siempre tengo contacto con muchos músicos. Y sigo apreciando a todos los que se formaron o nos formamos juntos. Y siempre voy a tener recuerdos con Horacio, con Pepe, con Pato, con el by Richard. Ya con pocos músicos y con todos los cantantes. Los cantantes de la época. Sí, los cantantes de la época. Entonces, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Las gracias te las damos nosotros a ti. Por hacerme parte de esta conferencia. Vale. Pepe, me gustaría que tuvieras la oportunidad de despedirte también. Un gran homenaje a mi director Horacio y a mi bajista Pepe Ureta. Y a Pato Salaresal, para mí, sigue siendo el mejor baterista. Todavía... Sin ninguna duda. Sigue siéndolo. Pepe, por favor. Sí. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Bueno, esto ha sido realmente emocionante, juntarnos en este sistema moderno, después de haber estado tantos años juntos. Un agrado haber estado con Washington, con El Pato y, por supuesto, con Horacio, que de vez en cuando lo llamo, qué sé yo, me llama. Es medio díscolo, sí. Porque tiene mucha pega, parece. Así que ha sido un agrado, Ricky. Muy contento. Muchas gracias a los dos. Y desde Todos Televisión les damos un abrazo enorme. Gracias por sumarse a hacer historia también y recordar este momento tan especial para el maestro Saavedra, que era el propósito, que él recordara lo que ustedes han significado también en su vida. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti y a los chiquillos también. Vale. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Horacio a todos. Gracias, Pepe. Horacio, querido, son estas cosas que uno se las imagina y se concretan. Una foto del año 71 la volvemos a tener en presencia con dos personas y con el vídeo que nos ha dejado, Pato, como un reconocimiento a ti como ese líder que ellos buscaban también. Porque los músicos requieren de líderes, ¿no? Tú lo sabes bien eso. Sí, bueno, de repente hay que ser un poco el malo de la película. A mí me han hecho de pronto un cartel como de güey enojón. Y no, lo que pasa es que en esta película no se puede, como te digo, dar explicaciones. Hay que ser un poco estrictos y... No, pero ellos siempre fueron siete. Siempre fueron un aporte y nunca falaron. Nunca se fueron por mal camino. Nunca dieron mal ejemplo. No. Nos costó harto cambiar la imagen del músico antiguo. ¿Por qué lo hablaste nosotros? El músico antiguo, bohemio, era borracho, era drogadicto, era mala costumbre. Y con este grupo de gente joven en esos años, logramos, fíjate, cambiar la imagen de los músicos. Sobre todo nuevos y jóvenes. De toda una generación de músicos. Y eso te deja contento. Buen sabor de gusto.